Ahora, ya sé cómo actuar si me encuentro al tigre. Me embarco de nuevo para acercarme al felino más poderoso de la Tierra. Si hay un lugar en el mundo donde puedo verlo en estado salvaje, esa es la isla que lleva su nombre. La isla del tigre. Esta es la isla del mundo con mayor concentración de tigres. Tigres de Bengala. Un territorio temido incluso para los mismísimos moguales. Nadie planta cara al devorahombres en su propia casa. Y aquí los barcos no se quieren acercar a más de 10 metros de la Tierra. ¿Por qué? Porque ha habido ataques de tigres que saltan en los barcos. Con lo cual, no me queda otra que tirarme y he granado. Ya he pasado de lo que es la zona de los manglares hasta una zona un poco más interior, más seca. Y estoy recibiendo un montón de señales de que por aquí puede haber un tigre. Lo primero que estoy oyendo son estas llamadas. ¿Estáis escuchando? ¿Escucháis eso? ¿Escucháis esas llamadas? Bueno, esas son las llamadas de unos antílopes que lo que hacen es, cada vez que aparece el tigre por los alrededores, empiezan a llamarse de unos a otros. ¿Escucháis, no? Pues esas son las llamadas, que hay un tigre, por lo menos uno alrededor, ¿vale? Y lo que estoy buscando son huellas que nos digan que por aquí hay un tigre y aquí hay una huella, chavales. Esto es una huella de tigre y es fresca. Vienen a beber por aquí, beben un poquito, es posible que en una hora o menos haya pasado un tigre por aquí. ¿Qué pasa? Que no sé dónde está exactamente, es decir, yo puedo escuchar los antílopes, puedo ver los monos saltando de lado en lado, pero realmente hasta que no lo escuche a él, no voy a saber exactamente en qué zona está. Pero bueno, esto es señal inequívoca y que aquí hay un tigre, chavales. Huele... Mira, 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 mira. El olor era fortísimo. Eso es un cuerno, ¿no? Huele alucinantemente mal. Eso es un bicho que llevará a muerte dos o tres días. O sea, huele fortísimo. O sea, he llegado aquí por el... un olor de casi 100 metros. Eso es un búfalo, tíos. Eso es un búfalo. Que seguramente lo ha matado un tigre porque no hay otro animal que pueda matar un animal así de grande. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar aquí un rato, esperando hasta que... hasta que venga el tigre a comer. Normalmente matan un animal cada dos semanas, tres semanas, y tardan unos tres o cuatro días en comer. Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale, a ver. Ahora sí que no nos podemos mover de aquí. Esto es el tigre de bengala, chavales. Puede llegar a pesar 230 kilos. Un macho 230 kilos, imaginaos lo que es eso. Una hembra puede llegar a pesar unos 180 kilos. O sea, es una bestialidad de animal. Son muy sigilosos. No se les oye, no se les ve. Es muy difícil verles entre los arbustos. Fijaros que está aquí pegado y prácticamente no lo veo. El tigre es el rey de Asia, ¿ok? Entonces tenéis que entender que estos animales son tan poderosos, tan poderosos, que pueden matar cualquier animal. Con una garra te puede sacar la cabeza. Se alimentan principalmente de jabalíes, se alimentan de venaos, incluso de gaúles, que son animales que pesan mil kilos. La hembra se queda embarazada tres meses, ¿vale? Tres meses de embarazo. Tiene como entre tres y seis bebés y entonces ella ya los cría casi durante dos años. O sea, que es un periodo bestial para un animal. El macho echa el **** y luego ya se va y la deja, ¿vale? Son animales solitarios, viven siempre solos. Este es uno de los animales más castigados en el mundo. Hace ciento y pico años había ciento y pico mil tigres. Ahora mismo quedan unos 2.500 en libertad en el mundo. De los cuales unos 1.500, 1.700 están en India. Mira, chavales, aquí en los Anderba, se producen entre 60 y 80 ataques al año. De tigres a humanos. Por eso que esta zona es tan peligrosa. Se está yendo, se está yendo, se está yendo ahí. Chavales, lo tenemos. Hemos venido, hemos venido desde Nepal. Hemos bajado toda la India. Por fin lo hemos encontrado. Este es el tigre de Bengala, chavales. Este es el animal más poderoso de los bosques. Chavales, lo hemos conseguido, el tigre de Bengala.